Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Gallo lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Respeta tu cuerpo y el de los demás es el principio para una responsable y placentera vida sexual ten siempre un o una compañera sexual permanente y protégete el sexo seguro es más placentero una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S. Hospital Santa Mónica Primer gallo, los pereiranos a la espera que las cosas cambiaran se dieron cuenta que el gallo del cambio salió siendo un gallo continuista y con peores espuelas que los anteriores si en las pasadas se realizaban nombramientos de funcionarios sin requisitos previos hoy no hay diferencia si no miremos el caso de Mario Castaño el famoso popular, el alias, el alias Cheche quien hoy se cree el amo dueño y señor de la administración y sin experiencia y sin requisitos mínimos ocupa el cargo de asesor privado del Che boludo y como si fuera poco su noviecita hace, grita, matonea, atropella, manda lo que le da la gana en el aeropuerto al lado del Bin Laden se van de vacaciones y sin permiso y la respuesta es bien, gracias y hoy es una de las nuevas y nuevos ricos de la perla será que este cambio favorece a los pereiranos o simplemente favores a los amigos y arrodillados del Juan Piz este gallo madrugó a diciembre desde enero y el resto de los pereiranos quedaron esperando el canto del gallo gallo que canta torcido, jamás su canto endereza segundo gallo se transfieren los dineros del municipio a la casita roja y el secretario de hacienda o más conocido como el vicealcalde Carlitos Carlitos Maya Maya dice que es un negocio normal y sin trabas para el municipio o kikiriki, kikiriki pero mira que camira, que camira, que casualidad un alcalde que dice que debe más de 80 millones por la campaña y pocos meses después se convierte en el rey midas o gallolandia del sector inmobiliario y compra un apartamento de más de 1300 melones de pesos en solo 400 millones mi mamá no me lo va a creer y que mira, que camira, que casualidad que la misma casita roja le da un leasing inmobiliario y eso pues que no tenía y debía esta vida y la otra con más de 200 pelucas que debía que horror, que tristeza o que mentiras y hasta sus amigos resultaron con casa, carro, beca hoy no dicen ni pío, pío, pío no olvidemos que el secretario de hacienda también es el contador público o privado o sea que los impuestos de los pereiranos están en el lugar equivocado ese gallo no sirvió, materil erilero ese gallo no sirvió, materil erilero tercer gallo, Toyota Robledo sí, el ex de gobierno, el más grande amigo de gallo lo vimos durante este año muy juicioso pensando en ser candidato a la cámara y después que la ciudad se la tomó la delincuencia las aberraciones, la corrupción, la incomodidad ya hoy como secretario dice que es el ungido del gallinero para ser el próximo alcalde sonaron cuatro balazos frente a la esquina del barrio y lo único que dice en las comunidades es me vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no fui si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no fui el hoy Chepe Bucanas no sabe dónde está parado porque el alcalde donde está parado porque le está sacando el mismo cuerpo sí, se le está haciendo el loco el de la vista gorda y se dice que es culpa de un lote que era un parqueadero y que va a ser el comando el problema es que entre cambio y cambio hoy hay más de mil palos enredados para dónde irán o si son para el cerramiento pereira espera que Robledo Toyota sea sí, la salvación del gallero o de la gallera porque eso parece el despacho del gallo un ring de peleas ¡Kikiriki! Celebremos lo nuestro En el 2017 Rizaralda cumplirá 50 años y en la gobernación estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos ¿Y tú? ¿Qué le vas a regalar a Rizaralda en su cumpleaños? Yo le voy a regalar mi alegría y mis esperanzas para poder tener un futuro mejor 50 años de Rizaralda Celebremos lo nuestro Una campaña de la gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora Cuarto Gallo Carlos Alberto Hernández El Popular Cacho ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? El conocido viene del registrador a ser secretario de gestión inmobiliaria pero no sean malpensados simplemente va detrás de los avalúos de los bienes inmuebles del municipio Sí señores, del municipio y va a ser el candidato al consejo de Gallo o Gallolandia cuando Gallo dice pío pío cuando los pollitos dicen pío pío cuando quiere avalúos cuando quiere poemas el vice busca el contrato y el negocio y Cacho firma y Gallo canta cuando tiene vueltas cuando tiene plata Cacho nace torcido Cacho jamás se endereza ¿Cómo les quedó el ojo? Aprenda a conducir con rutas del Risaralda más de 20 años formando conductores responsables y competentes en la vía Capacitación y validación en todas las categorías vigentes desde la A1 hasta la C3 Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza del Sol Local 201 C en Dos Quebradas Conduzca con sentido cívico Ruta del Risaralda un equipo profesional a su servicio Ay, quinto Gallo David Fernández el nuevo zar de la contratación matecaña firma él y tiene quien firme Se dice de mí Se dice que Soy feo que camino a lo manejo con aire y con parón Si salgo con malla Robledo, cheche o Juan la gente me dice de mí Hablando estará Se dicen Mucha cosa Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Porque a Isaza no le gusta más Que esté tan cerca del Juampis Juampis Que maluco Ya hasta se dicen tantas cosas Que llorando están los que quieren Fumando espero Al gallo que yo quiero Que gallo que me va a desplumar Y Gaviria feliz Porque amigo mío Si es Y gallito contento Con mis servicios de contar El nuevo rey de la contratación David Fernández El pollito Que el gallo Quiere amparar Ay, ay, ay Vaya, vaya, vaya Alimentación saludable Alimentación saludable Cepillado de los dientes Al menos tres veces al día O después de cada alimento No fume Y limite el consumo del alcohol Visite al odontólogo Por lo menos dos veces al año De cómo vivas ahora Dependerá Como estés mañana Una campaña de la alcaldía De dos quebradas Y la S Hospital Santa Mónica En el gallo Es un buen gallo El centro de eventos Al aire libre En el municipio O mejor Si, en el municipio de la Virginia Puerto turístico de Risaralda Espectacular Usted no puede perder la oportunidad Picnic Para los animales de compañía Picnic familiar Mejor dicho Vaya Y conozca el centro de eventos Al aire En el gallo El alcalde Y su cuarteto imperial El gran emperador gallo Primero y el corte Toyota Robledo Maya contable Cacho Avalubos El príncipe David Que pronto será El rey David Coronado por gallo Hoy Nos salió general El gallo con escuelas Por fuera del gallo Que es lo que usted quiere Gallo de tienda Que es lo que usted quiere Gallo del pueblo Gallo de tienda El gallo de la capital Quédese quieto Gallo Gallo Quietico Hoy no está el gato Pero si está el gallo de tienda La ciudadanía pereirana Que hoy ve Al alcalde Como un milagroso Donde Medas Media ciudad Vive de promesas Y la otra ciudad Arrodillada Que cambio Señores Que cambio Cambiarán todos Casa Carro Beca Ropa Y hasta de compañeros Y compañeras sentimentales Que viva el cambio Que reina en la capital Del gallo Así es ¿Quién me está en el gallinero? Es porque no es gallina Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán